Esta mañana yo quiero hablarte contigo porque ¿cuántos creen que un salvavidas tiene que prepararse para hacer salvavidas? ¿Cuántos creen que un salvavidas sabe nadar? ¿Verdad? Sería así como, oh come on pastor, o sea, lógico, si es un salvavidas tiene que saber nadar, ¿sí o no? Es lo más lógico, es lo más natural. Ahora, como cristianos hay algo que nosotros necesitamos que no podemos dejar. ¿Sabes qué es? Orar, la oración. La oración es como eso tan importante, tan necesario, tan vital en la vida del cristiano que uno no puede decir yo soy cristiano, pero no oro. Imagínate, es como un salvavidas, sí que no sabe nadar. Es un salvavidas que no sabe qué hacer, que no tiene un arma, que no está preparado para ir y salvar esas vidas. Por eso, hoy yo quiero hablarte acerca del poder de la oración. Pero más que el poder de la oración, vamos a hablar porque eso es lo que vamos a estar hablando de la oración. Pero ¿cuál debería ser y cómo debería ser la oración de un salvavidas? ¿Cómo debería ser la oración de un salvavidas? Y yo quiero que tú pongas mucha atención porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 21, versos 21 y 22, aunque el 22 es el que me llamó la atención porque quiero que se nos quede bien grabado. Pero para que podamos entender, te voy a leer el 21, dice de la siguiente manera. Jesús les contestó, Mateo 21 al 21 y 22, dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen quítate y arrójate a la mar, así sucederá. Y el versículo 22 dice, y quiero que lo pongas bien en tu mente y en tu corazón, dice, y todo, di conmigo, y todo, y todo lo que pidieres al orar, pidan con fe y lo recibirán. En esta versión, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuánto? Todo. Ahora, ahí hay una condición, ¿cuál? La condición de que tienes que creer. Ahora, nosotros debemos entender de que Dios nos ha dado esta importante herramienta, esta importante arma que es la oración. Y dice que si nosotros creemos y lo pedimos, lo vamos a recibir. Nosotros tenemos que aprender a orar constantemente por las personas. Ahora, te pregunto, ¿has orado por algo y has recibido alguna respuesta? No tienes que levantar la mano, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos orado por algo y hemos recibido respuesta. Siempre hemos recibido respuesta, siempre. No es a veces la que nosotros queremos, no es la que nosotros le estamos tratando de ordenar a Dios, ¿verdad? Que lo haga. Pero siempre Dios trae una respuesta a nuestra vida. Recuerda de que nosotros sabemos que Dios responde sí, no y ¿qué más? Espera. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que esperar. Pero mira, yo creo que todos de una u otra manera hemos hecho esto. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice es de que si nosotros oramos y creemos, dice que las cosas van a suceder. ¿Las cosas van a qué? A suceder. Nosotros tenemos que aprender a orar. Ahora, es importante también que nosotros como hijos de Dios tengamos una vida de oración. Una vida que está constantemente conectada con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, pastor, es que yo no sé orar. Es que mira, me cuesta trabajo. Yo a veces me pongo en corar y después de tres minutos ya no sé qué hacer. Es más de cinco minutos, ya no sé qué decir. Porque muchas veces pensamos que la oración es solamente pedir. Y decimos, ya pedí por mi familia, ya pedí por mi trabajo, ya pedí por mi negocio, ya pedí por eso. Y ya se me acabó la lista, ya no tengo más que pedir. Pero déjame te digo de que la oración no es solamente pedir. La oración significa que nosotros adoramos a Dios. La oración significa que es el tiempo en el cual tú te conectas con Dios. Y empiezas a adorarlo a Él, por lo que Él es, no por lo que Él te da, pero por lo que Él es. Y estás adorando y estás reconociendo que Él es nuestro Señor. Pero no solamente es la oración, adoración. Es también un tiempo de gratitud para con Dios. Es un tiempo de agradecerle por lo que Él ha hecho por ti. Es un tiempo de agradecerle por las bendiciones que Él te ha dado. Por la vida que te ha preservado, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tu escuela, por todas las bendiciones que Él tiene. ¿Te fijas cómo empiezas a tener más recursos para poder orar? Porque si nomás vas y dices Señor pide por esto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Rápido se te va a acabar. Pero cuando tú entiendes que tú vas a adorar, que tú vas a darle gracias a Dios. Y no solamente eso, en la oración también se implica la confesión. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Porque es el momento en el cual nos acercamos al Padre y confesamos nuestras faltas. Muchas veces hay pecados que son de omisión y son pecados de comisión. Y no quiero sonar así como que, ¿qué es eso pastor? Omisión es cuando a veces nosotros cometemos pecados que no nos damos cuenta que los estamos haciendo. Pero los estamos haciendo, los estamos cometiendo. ¿Cómo así pastor? ¿Cómo puede ser que yo hice algo que no me doy cuenta? Quizás tú hablaste una palabra, dijiste algo que ofendió a una persona. Y esa persona está ofendida ya casi cortándose las venas con unas galletas marías, ¿verdad? Y tú ni sabes, tú ni sabes que esa persona está ofendida. Ese es un pecado de omisión, que no sabes que tú lo cometiste. Pero por eso también hay que confesar y pedirle al Señor. Y los de comisión son los que estás consciente que sabes, hijo, la Señor. Le grita a mi esposa o a mi esposo. O hice esto, o hice aquello, o no hice aquí. O hice caso a tu palabra Espíritu Santo, ¿verdad? Que estabas diciéndome perdóname. Y es el momento de confesarle a Dios también lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no, no, lo que hicimos, perdón. Pero no solo eso, también dice que hay una oración de intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es no orar por nuestras necesidades. Es orar por las necesidades de otra persona. Es orar por otras personas y ponerte a ti a un lado. Y entonces venir y decir Señor, este es el tiempo en el cual yo voy a interceder por mi familia. En el cual yo voy a interceder por mi jefe de trabajo, por mi compañero, por la iglesia, por Honduras, por tal persona. Entonces tú no estás poniendo a un lado tus necesidades personales. Y entonces estás intercediendo por otras personas. Y esa es la oración que un salvavidas debe de tener. Una oración en la cual está intercediendo constantemente por aquellos que están en necesidad. Por aquellos que están en peligro. Por aquellos que están atados al pecado, esclavizados. Un salvavidas, alguien que se dedica y que tiene compasión por las almas. Esa es la oración, una oración de intercesión. ¿Una oración de qué? De intercesión, no es de que Señor, dame la casa que te he estado pidiendo por 20 años Dios. Dame el carro que necesito, dame la esposa que necesito, dame. No, 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 no es para ti, es para orar por otras personas. Es para poner la necesidad de alguien más y poderlo hacer. Ahora, eso es cuando nosotros estamos teniendo esa vida de oración constante. Y como dije, el salvavidas tiene que saber nadar. ¿Sí o no? Nosotros como cristianos tenemos que saber orar. ¿Necesitamos saber qué? Orar. Es de suma importancia que nosotros lo hagamos. Recuerdo una canción, los que tienen mucho tiempo aquí en la iglesia, se van a recordar una persona, se llamaba Rigoberto Amaya. Y él cantaba una canción que se llamaba El Caracolito. Yo sé que algunos de ustedes van a sonar como el caracolito, ¿qué es eso verdad? Pero dice algo así, no la voy a cantar porque no es mi estilo verdad que canta él, pero la puede buscar usted cuando vaya a YouTube, busque El Caracolito de Rigoberto Amaya. Y dice que el cristiano es como aquel caracolito que cuando lo ves en la playa, está ahí la concha. Y tú dices, hay un caracol, lo voy a levantar. Y lo levantas y está como vacío, está hueco. Dice, así es el cristiano cuando deja la oración. Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón. Ay, ya casi le iba a cantar, ya casi, casi, casi. Así es, dice. Dice que cuando el cristiano deja la oración, dice que es como ese caracol que está ahí, se va secando, 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 hasta que queda el puro cascarón, el puro cascarón. Y yo no te voy a decir ni te voy a poner que te pongas a hacer una autoevaluación de cómo estás, pero, hey, si que se está secando y te duelen ya todas las coyunturas espirituales y como que, Señor, hey, cuidado, a lo mejor no estás orando lo suficiente, a lo mejor no estamos teniendo el tiempo de comunión con Dios como debe de ser. Y yo te digo una cosa, el enemigo es, es astuto, es tremendo y siempre te va a poner y te va a robar el tiempo de la oración. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de la oración es donde tú vas a recibir la fuerza, es donde tú vas a recibir esa conexión con Dios, donde vas a recibir la unción de Dios. Y el enemigo lo que menos quiere es que tú estés orando. Así es de que yo sé que nos va a costar, yo sé que muchos de nosotros decimos, Señor, me voy a levantar media hora antes de ir al trabajo, antes de lo que me levanto para tener ese tiempo de comunión contigo. Y te levantas, te acuestas con toda la intención de hacerlo, ¿sí o no? Hasta pones el despertador. Pero cuando suena el despertador así como que miras, cuatro y media, Señor. Ay, Señor, cinco minutos más y ahorita me levanto, ahorita me levanto. Y cinco minutos más y hasta te levantas más tarde porque no pudiste levantarte a orar. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne se revela. Nosotros tenemos que aprender a vencer esa carne y tener ese tiempo de oración con Dios. Porque cuando tú oras, cuando tú te fortaleces en la oración, cuando tú estás conectado con Dios, déjame decir, digo que y te afirmo, de que tú vas a tener esa compasión para estar listo e ir y salvar vidas. Tú vas a caminar por cualquier lugar y mira, tú vas a ver la necesidad de las personas. Tú vas a poder sentir, vas a llegar a la tienda y vas a ver en su rostro de esa persona que necesita a Cristo. Y tú le vas a decir, Dios, el Espíritu Santo te va a poner qué es lo que le tienes que decir para que con unas palabras su vida pueda ser tocada. Pero tienes que estar conectado con Dios y esa conexión solamente se da cuando nosotros mantenemos una vida de oración constante, viva, eficaz para poder hacer las cosas. Así es de que hoy yo quiero compartirte contigo unos puntos rápidamente que nos van a ayudar para que nuestra oración pueda ser eficaz. Para que nuestra oración pueda ser qué eficaz. Así como el salvavidas necesita estar preparado, nosotros necesitamos orar. Y lo primero que tenemos que hacer es que nuestra oración debe estar basada en Dios. ¿En quién tiene que estar basada nuestra oración? En Dios. Nuestra oración no está basada en lo que nosotros creemos o pensamos. Nuestra oración debe de estar basada en Dios en todo momento. Recuerdo una historia en la Biblia donde habla acerca del profeta Elías. ¿Cuántos saben quién es Elías? ¿Todos recuerdan Elías? Dice que Elías era un tremendo profeta de Dios, usado de fuego, de poder. Dice que este hombre oró para que no lloviera y cesó la lluvia en aquel tiempo. Y dice que oró para que lloviera y la lluvia vino por otra vez. O sea, esa era la clase de hombre, el poder. Este hombre creía y decía va a suceder y sucedía. Ahora, hubo una ocasión donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios. ¿Te suena familiar? Constantemente el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Dios era bueno, les proveía todo, les daba todo. Los había escogido para que fueran ese real sacerdote, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Pero ellos, dice que empezaban a poner sus ojos en las cosas materiales y empezaban a buscar dioses de los que estaban a su alrededor. Y empezaban a seguir y hacer cosas que Dios no le agradaba y se apartaban de Dios. Y Dios le dijo al profeta Elías, ve y dile a mi pueblo que quiero que se acerquen una vez más a mí. Y dice que ellos se habían convertido a servirle a Baal. En aquel tiempo el rey era Acap y la esposa Jezabel. Yo sé que Jezabel era tremenda y Acap, otro verdad, iguales. Y dice que llevaron al pueblo a que adoraran a los dioses, a la idolatría, a hacer tantas aberraciones espirituales que el pueblo se había alejado de Dios. Pero Dios le dijo a Elías, ve y dile a este pueblo que tienen que volverse a mí. Y dice que Elías lo que hizo fue y retó al pueblo y le dijo yo quiero que todos se junten en tal lugar. Y vamos a hacer una cosa, vamos a orar y vamos a orar y vamos a aclamar al Dios. Y el Dios cada que fuego descienda del cielo, ese es el Dios verdadero. Y dice que le dijo a Acap, traita a todos los profetas a quien tú quieras porque ellos van a orar para que tu Dios Baal les mande y consuma ese fuego. Pero si tu Dios no contesta y el mío contesta, entonces el pueblo tiene que seguir a Dios. Y dice que fue y dice que bien cortés Elías, verdad, como somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Le dijo adelante ustedes primero y ahí están los profetas haciendo, pusieron un sacrificio, llenaron ahí y dijeron y empezaron a hacer sus ritos y orarle a su Baal, a su Dios. Y dice que hasta se cortaban, se laceraban y ahí estuvieron por toda la mañana haciéndolo. ¿Y cuántos creen que el fuego descendió? Nada, nada. Dice que Elías les decía, oren más fuerte, a lo mejor está dormido, es muy temprano, échenle más ganas, échenle ganas para que oren, para que los oiga su Dios. Y nada pasó. Ahora, no pudieron hacer nada esos 450 profetas de Baal y de Acera, no pudieron hacer nada. Pero sabes, dice que después Elías vino y te voy a llevar a Primera de Reyes capítulo 18, versos 36 al 38, porque yo quiero que veas cómo Elías oró. Cómo fue que Elías oró para poder hacer su oración basada en Dios. Y dice cuando llegó el momento de quemar el sacrificio, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios de la siguiente manera. Primera de Reyes 18, versos 36 al 38, dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que hoy todos estos sepan que tú eres el Dios de Israel y yo soy tu servidor. Y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido, contéstame mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Versículo 38, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, las leñas, la piedra, el suelo y hasta lamió el agua de la zanga. Mira cómo oró Elías, Elías no estuvo ahí diciendo ahora sí se van a dar cuenta quién es el profeta de Dios, ahora sí van a saber quién soy yo. No, ya ve no pudieron hacer nada, no, cuando Él oró dijo Señor que este pueblo reconozca que tú eres Dios, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cuando habla acerca de todo esto sabes que es lo que en realidad le está diciendo que tú eres el Dios de la promesa que les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida y cumplió. Eso es lo que Él está diciendo, Él no está hablando acerca de su persona, Él dice yo solamente soy tu servidor y yo sé Dios que tú tienes un deseo y el deseo es de que estas personas vuelvan su corazón a ti una vez más. Así oró Elías y cuando Elías oró que fue lo que sucedió, él creyó, oró basándose en Dios y sabes que fue lo que pasó, fuego descendió y dice que no solamente se consumió el sacrificio que era el toro que habían puesto ahí los toros pero dice que la leña la consumió, las piedras se quemaron, cuántos han visto piedras quemadas, verdad que no se queman fácilmente, dice que las piedras se quemaron y dice que el agua que estaba alrededor que habían hecho una zanja y la habían llenado, saturado de agua dice que la lamió, la consumió por completo, ese es el Dios al cual tú y yo servimos, ese es el Dios que contesta nuestras oraciones, ese es el Dios que cuando nosotros oramos de la manera correcta y basamos nuestra oración en Él sabes que es lo que pasa, Dios contesta y trae un milagro y de una manera sobrenatural se mueve para que la gente pueda ver al Dios al que tú y yo servimos ahora cuál era el objetivo de este, de este acto que estaba haciendo Elías, decir que Dios era todopoderoso sabes que era el acto dice el corazón de Dios era de que ellos se volvieran a quién, a Dios una vez más él dijo si Dios contesta ustedes tienen que volver una vez más a servirle a Dios, a honrarlo a él porque él es el único Dios todopoderoso sabes nosotros constantemente nos encontramos con situaciones a veces difíciles como la que se encontró a Elías a veces nos damos cuenta de que personas a las que amamos, a las que conocimos están metidas en problemas, en situaciones difíciles se han alejado de Dios, han puesto sus ojos en las cosas terrenales de alrededor de ellos se han apartado y no están en comunión con Dios y que hacemos tú y yo si tú eres un salvavidas tú vas a ir y vas a orar a Dios para que el Señor una vez más pueda abrir sus ojos que ellos puedan ver el poder de Dios y que puedan una vez más volverse a Dios eso es lo que nosotros tenemos que hacer, todos nosotros conocemos a alguna persona que un día estuvo conectada con Dios, que un día le entregó su vida al Señor Jesucristo pero los afanes de este mundo, el enemigo le ha engañado, la ha tomado una vez más y sabes qué pasa están con su espalda para con Dios pero nosotros como salvavidas tenemos que ir, orar por ellos y demostrarles el poder del Dios todopoderoso para que ellos puedan ver lo que se están perdiendo, para que ellos puedan ver que el único Dios que puede contestar es el Dios autor de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo este mundo te va a ofrecer mil cosas, te va a decir oh mira no hagas gracias de la iglesia mira que aquí, que allá y trae otras agendas y a veces eso es anticuado lo que te dicen ahí en la iglesia mira Dios quiere que tú seas feliz, que te diviertas, que hagas eso, que hagas eso nadie te está diciendo que no te diviertas, nadie te está diciendo que no seas feliz al contrario nosotros queremos que el gozo del Señor es en tu vida que alcances y seas exitoso en todo lo que haces pero de la manera correcta, de la manera íntegra de la manera que le agrada a Dios y que sobre todo pongamos a Dios antes que todas las cosas cuando nosotros hacemos eso tú vas a ver que la gente va a poder recibir lo que ellos necesitan y aún más pero necesitamos asegurarnos de todo el tiempo mantener nuestros ojos en Dios el deseo de Dios es que nosotros volvamos nuestro corazón a Él si tú eres una persona o conoces a alguien que ha quitado sus ojos de Dios y ha querido hacer las cosas a su manera hoy es tiempo de que vayas y llores por esa persona es tiempo de que vayas y le digas no, no vayas, escúchame no vayas y digas ya ves como eres malo mírame a mí, mira como yo si soy bueno, yo me porto bien hago eso, entonces no estás orando y estás diciendo por ti hazlo por Dios, quien es Dios basa tu oración en Dios y cuando nosotros basemos nuestra oración en Dios Dios va a contestar y Él va a transformar la vida de esas personas entonces el primer punto para que nosotros podamos tener una oración eficaz es que basemos nuestra oración en Dios que es el Todopoderoso número dos, segundo punto que tenemos que hacer para que nuestra oración sea eficaz y podamos salvar muchas almas confiesa los pecados ¿confiesa qué? los pecados Ave María, ¿verdad? dicen hombre que bárbaro, ¿cómo que yo? para nada, no, la palabra del Señor dice que tenemos que confesar nuestros pecados mira lo que dice segunda de crónicas 7, 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces dice yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y sanaré ahora hay una condición una vez más ahí dice y se convirtieren de sus malos caminos nosotros cuando venimos a Dios cuando oramos a Dios lo que tenemos que hacer es humillarnos reconocer que hemos fallado que somos pecadores y que nos queremos convertir de nuestros malos caminos necesitamos ser transformados por Dios nosotros necesitamos que eso suceda mira ahí Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo si ustedes se humillan si ustedes hacen esto se convierten de sus malos caminos yo los voy a sanar yo voy a sanar su tierra y nosotros necesitamos también pero cuando nos vayamos delante de Dios presentarnos con Él y si hemos fallado Señor pedimos perdón ¿recuerdas cuando comencé? te dije que parte de la oración es la confesión muchas veces el pecado hace que no tengamos nosotros la libertad para ir y orar delante de Dios ¿por qué? porque te sientes pecador te sientes sucio te sientes que no eres digno de llegar hasta Dios y dices Dios no me va a escuchar porque soy un pecador y si tú te quedas con ese pensamiento es cierto Dios no te va a escuchar ¿por qué? porque no está siendo al Padre pero la palabra del Señor nos dice en primera de Juan 2.1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo así es de que no te tienes que quedar con ese pensamiento esa culpabilidad y decís yo soy pecador yo no he logrado nada no nosotros tenemos que aprender a ir y pedirle perdón a Dios confesar nuestros pecados y dice que Él va a sanar nuestra tierra pero tenemos que convertirnos de aquellos malos caminos ¿qué estás haciendo que te aparta de Dios? ¿qué estás haciendo que no te sientas digno de poder llegar hasta su presencia e interceder por las personas de los demás? porque un ciego no puede guiar a otro ciego ¿correcto? entonces tú no puedes orar por los que son pecadores si tú eres un pecador también pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y nuestra tierra va a ser sanada así es de que nosotros tenemos que hacerlo y mira el hombre quizás el adorador más grande que ha existido que es David y ustedes saben quién es David David fue un tremendo siervo de Dios adorador de Dios pero al final era un hombre como tú y como yo era un humano como tú y como yo y fue susceptible a fallar y hubo una ocasión en la que él cometió un pecado grandísimo adulterio asesinato engaño todo pero sabes como él tenía un corazón conforme al corazón de Dios dice que él tuvo que ir y confesar sus pecados delante de Dios y no solamente delante de Dios lo hizo público tanto que tú y yo muchos años después sabemos y conocemos lo que él hizo en el Salmo 51 cuando fue y se postró delante de Dios y le dijo ten piedad de mí oh Dios conforme a la miseria a tu bondad como tú eres de bueno conmigo y dice he fallado he hecho esto y se confesó completamente y sabes que fue lo que hizo Dios Dios lo restauró Dios lo restauró cuando nosotros confesamos nuestros pecados Dios no está ahí para juzgarte para aplastarte y decirte eres un gusano no sirves para nada Dios dice que está con sus brazos abiertos esperando que tú puedas humillarte reconocer y convertirte de tus malos caminos arrepentirte y venir una vez más a sus brazos y él te toma y te hace ese salvavidas para que tú puedas hablarle a otras personas él quiere sanar tu tierra él quiere sanar tu matrimonio él quiere sanar tu familia él quiere sanar y restaurar tu negocio las relaciones con las personas pero tenemos que aprender a tener ese paso de confesión de nuestros pecados cuando tú vas y le pides a Dios Dios te va a perdonar Dios te perdona así es de que no dudes no dejes que el enemigo venga y te diga eso que hiciste es pecado capital nadie te va a perdonar no la palabra del Señor dice que nosotros vamos nos presentamos delante de él y él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados amén entonces vamos a ver el punto número 3 que necesitamos para poder ser y tener una oración eficaz número 3 dice reclama las promesas de Dios reclama que las promesas de Dios Dios nos ha prometido algo y nosotros tenemos que reclamarlo nosotros tenemos que ir y decir sabes Señor yo soy tu hijo y como tal yo reclamo esta promesa para mi vida mira Romanos 8 15 dice de la siguiente manera Romanos 8 15 dice y ustedes no resumieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre el espíritu que dice los adopta como hijos y nos dice que nosotros podemos clamar Abba Padre eso significa papito Dios papi mío algo así como muy muy íntimo sabes cuando nosotros tenemos comunión y mucha confianza con personas a veces le podemos llamar por un apodo o un nickname o un diminutivo a la persona de su nombre pero cuando no la conoces no lo vas a decir a cualquier persona nomás así por el diminutivo que tiene siempre la vas a decir de la manera correcta apropiada de su nombre pero cuando tienes mucha confianza por ejemplo en el caso le voy a decir mi esposa se llama Larisa y todos la conocen como Larisa pero las personas que son muy muy cercanas a ella no la conocen como Larisa la conocen como Lara entonces es Lara para aquí Lara para allá los que son así como muy muy cercanos a ella y no cualquier persona se acerca y le dice Lara porque verdad ella es Larisa pero cuando ya la conoces cuando estás muy cerca tú le dices Lara y a mí me dice ay ya no yo no no así como me dicen a mí verdad pero marco marco nada más entonces pero cuando hay hay esa intimidad cuando hay esa conexión si, si me explico tú vas a ir con Dios y tú dices yo soy un hijo tuyo y yo voy a aclamar Abba Padre yo voy a tomar de las promesas que tú tienes para mí yo voy a apropiarme de lo que tú tienes mira cuando yo estamos en casa mis hijos no van y me dicen puedo abrir al refrigerador puedo agarrar esto puedo ir al baño papá no me van a pedir eso porque porque es su casa todo lo que está ahí es de ellos y les pertenece todo y a veces se pasan verdad pero todo 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 es de ellos es cierto porque porque son mis hijos y como mis hijos ellos tienen mi apellido ellos tienen todas las todo todo lo que es nosotros cuando entendemos que somos hijos de Dios y que nos ha dado ese espíritu de adopción y nos dice ahora ustedes son mis hijos nosotros vamos a aclamar y a reclamar las promesas de Dios para nuestra vida y tú puedes decir pastor y qué promesas puedo reclamar porque no recordamos lo que la palabra de Dios dice en Hechos 16 31 ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa tienes familiares que no han conocido al Señor Jesucristo todavía tienes a lo mejor por ahí un hijo que estaba medio rebelde que no quiere un cuñado una suegra especialmente oramos verdad para que el Señor las toque no sé alguna persona que tú tengas por ahí uno de tus familiares tú clama esta promesa y dile Señor tu palabra dice que yo creo en ti y que no solamente yo pero toda mi casa va a ser salva y lo confieso lo declaro me lo apropio y lo trabajo muchos de ustedes escúchenme muchos de ustedes y a lo mejor todos nosotros estamos aquí somos resultados de la oración de alguien somos resultados de la oración y la persistencia de alguien que estuvo ahí llorando intercediendo por nosotros quizás por muchos años quizás fuiste rebelde quizás nunca hasta tildabas de loca tu mamá tu papá tus tíos a quien te hablaba de la palabra de Dios pero sabes esa persona no se cansó y siguió intercediendo llorando por ti y creyendo la promesa de que iba a ser salvo ella y toda su casa y sabes hoy tú y yo estamos aquí hoy tú y yo estamos aquí porque porque esa persona no desmayó perseveró creyó las promesas las reclamó y hoy estamos aquí y déjame te digo algo eso es solamente el comienzo porque hay muchos que todavía tenemos familiares que no son cristianos que no están entregados al Señor pues hoy tenemos que aprender a orar reclamando las promesas que Dios nos ha dado e ir y salvar las vidas de esas personas también pero créelo 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 porque la palabra de Dios dice y todo lo que pidieran al Padre creyendo en mi nombre yo lo haré así es que si tú lo crees eso va a suceder tenemos que aprender a orar y a reclamar las promesas de Dios y por último yo quiero decirte que el último punto que yo tengo para entender lo que la promesa una oración eficaz es sé específico con lo que quieres sé específico con qué con lo que quieres cuando oremos hay que saber orar muchas veces oramos y Dios dice que me habrá querido decir mi hijo I'm confused como que bueno Dios es Dios y el soberano y el sabe y el conoce la intención de nuestro corazón pero a veces no oramos específicamente por las personas empezamos a orar por una cosa y terminas orando por los de China y por otro lado y nada cuando nosotros oramos debemos aprender a hacerlo específicamente ahora un salvavidas sabe con qué es lo que se está enfrentando por ejemplo un salvavidas que está en las playas aquí de Ocean Beach nuestras playas hermosas con agua tibia y todo verdad sabe lo que no está el tibia el agua está súper helada verdad sabe que tiene que estar preparado para eso ahora está preparado igual ese salvavidas que está en Ocean Beach que uno que está a lo mejor en una alberca de un centro recreativo no completamente diferente el que está para la playa tiene que saber cómo es el agua cómo son las corrientes que corren en ese lugar donde está tiene que prepararse específicamente y saber qué es lo que va a hacer y cómo van a dar cuando está salvando una persona versus cuando están en una alberca que es completamente diferente es otro escenario cuando nosotros estamos orando por las personas cuando nosotros estamos intercediendo por alguien tienes que ser específico que es lo que quieres por esa persona si esa persona está atada por adicciones ora quebranta esas cadenas que están de adicción en las personas y dile en el nombre de Jesús se caen esas cadenas pero tienes que ser específico si tú recuerdas nosotros ahorita en este mes estamos haciendo la oración de 30 por 3 si o no estamos orando acerca de 30 por 3 y ahí en tu librito tú vas a mirar en tu folleto que tienes cosas específicas por las que tenemos que orar como cuál es pastor lo primero ora para que Dios los traiga a Jesucristo ora para que el Señor empiece a tocar sus vidas y que los empiece a traer a Jesucristo no eres para que Señor yo quiero que seas salvo bendícelo y no, no ora para que el Señor lo traiga a Jesucristo que lo atraiga hacia Él que el Dios pueda empezar a moverse de una manera que a lo mejor tú y yo no entendemos pero Dios si sabe cómo es que puede atraer a esa persona a que pueda venir hacia Él pero tienes que ser específico Dios yo estoy orando específicamente para que tú atraigas a esta persona hacia, hacia a ti Señor que tú empieces a mover las circunstancias las situaciones quizás va a ser algo que lo va a sacar de su zona de confort algo que lo va a lastimar algo que a lo mejor no lastimar de muerte pero que lo va a lastimar para que pueda despertar y decir Señor tengo que volver a ti muchas veces y déjenme les digo esto con mucho cuidado porque en nuestro país donde vivimos y donde tenemos todo a veces tenemos a Dios así como muy lejos ¿por qué? porque tenemos trabajo tenemos casa tenemos dinero tenemos tantas cosas que no necesitamos de Dios versus a veces a nuestros países donde nosotros venimos que tenemos a Dios todo el día en la boca porque necesitamos para trabajar para comer para la seguridad para tantas cosas y estamos constantemente orando, orando, orando y tenemos esa oración nosotros tenemos que aprender a orar específicamente y decir Señor trae a esas personas para ti Señor yo voy a orar e interceder por esas personas necesitamos orar constantemente no solamente eso cuando estás orando también hay que atar también todos esos espíritus que las personas tienen tú sabes que es lo que la persona está batallando si es una adicción ora para que el Señor rompa esas cadenas de adicción si es un problema físico o una enfermedad ora para que eso sea sé específico con lo que estás orando con Dios imagínate que yo llego al Subway ya sabía hace rato que no hablaba de comida me tenía que y llego al Subway y le digo deme uno de un pie verdad si bien contento yo deme uno de un pie ahorita me voy a entrar uno de un pie y me dice de cual pan quiere del que usted quiera de él no importa y que le pongo en primero no de cual quiere ah pues no sé de ese que está ahí bueno ya escogí un pan y luego me va a pedir y que si le pone mayonesa que si le pone queso de cual queso verdad porque aparte son complicados suizo americano y empieza ahora si yo quiero y tengo ganas de algo que voy a hacer específicamente le voy a decir y quiero que me lo ponga en el horno porque me gusta calientito verdad entonces lo vas a agarrar y vas a obtener que el sándwich que tanto estás queriendo ahora cuando nosotros vamos y oramos a Dios necesitamos orar específicamente y decirle Señor este es el deseo de mi corazón yo oro para que esta persona pueda ser atraída a ti yo oro Señor para que las cadenas que el enemigo ha puesto de adicciones sean caídas para que toda venda que el enemigo ha puesto para no verte a ti sea desechada de su vida y que sus ojos puedan ser abiertos oramos también para que ellos puedan recibirte a ti como tu único y suficiente Salvador que ellos puedan venir y ser hijos tuyos que ellos puedan aceptarte como su padre que ellos puedan venir y clamar a ti pero tenemos que aprender a orar específicamente a nuestro Dios cuando tú haces eso Dios va a decir amén por eso estás orando por eso vamos a eso vamos a trabajar es bien importante que cuando oremos entonces vayamos y oremos específicamente no solamente a yo digo así verdad y el apóstol también dice yo lo aprendí de él que dice que a veces tiramos como con escopeta a ver a que le pegamos no ora específicamente de uno ten un objetivo de que es lo que tienes que orar un tip gratis apunta no tienes que apuntar toda tu oración pero haz una lista y pon una ahí para que te acuerdes de que es lo que tienes que orar específicamente por esa persona si tú te das cuenta en las hojitas de 30 por 3 pusimos pon el nombre y una petición específica por esa persona muchos pusieron por esta adicción por alcoholismo por su matrimonio por salvación pusieron muchas personas y queda lo que específicamente teníamos que orar porque tenemos que aprender a orar específicamente ahora un salvavidas está constantemente alerta para ver a quien salva un salvavidas no tiene una silla como esta más alta que cualquier otra para no más sentirse que es el el mero mero ahí un salvavidas ¿sabes por qué está alta su silla? para poder tener una mejor visión y poder estar viendo todo lo que está pasando alrededor de la playa o de la alberca que está cuidando nosotros la palabra de Dios nos dice que nos ha llamado como atalayas que estamos listos para estar mirando que es lo que está pasando alrededor de nosotros donde está el peligro y si nosotros somos un salvavidas que tienes el poder de la oración que tú sabes usar esa arma tú vas a estar al pendiente de que es lo que está pasando y vas a estar orando intercediendo por esas personas pero tenemos que estar como alertas alertas un salvavidas no puede estar en su teléfono ¿verdad? habiendo el facebook y whatsapp y instagram y todo y allá sacando la mano y allá me está saludando de seguro no se está ahogando tienes que ir por el corriendo a sacarlo sabes que hay gente a nuestro alrededor que se está ahogando en sus pecados en su esclavitud de satanás y nos están haciendo señas y nosotros ay pobrecito no rápido hay que ir a actuar ¿para qué? para poder salvarlos y rescatarlos y que puedan venir a los pies de Cristo nosotros tenemos que ver que esas personas escúchame muchas de las personas que no conocen a Cristo tienen un decreto de muerte tienen un decreto de muerte y eso es no hay no estoy diciendo que a lo mejor no si no tienen a Cristo en su corazón hay un decreto de muerte para sus vidas pero la palabra del Señor dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia escúchame cuando tú le hablas a una persona de Jesucristo no solamente le estás hablando de la salvación o de algún beneficio de que le va a ayudar para su cuerpo no le estás rescatando la vida y estás cortando ese decreto de muerte y trayéndolo salvándolo de la muerte eterna a traerle una vida eterna tienes que estar consciente de que es lo que Dios te ha llamado a hacer un salvavidas necesitamos estar alertas necesitamos estar en oración constantemente orar en la mañana y decirle Señor abre mis ojos espirituales para que podamos ver que es lo que está pasando alrededor Señor que pueda ser sensible a la necesidad de las personas que están a mi alrededor de mis compañeros de trabajo de mi familia que no solamente esté pensando yo ay yo estoy bien y los demás hay que se rasquen con sus propias uñas no ve que el Señor te despide tu santo te dé discernimiento para ver qué persona necesita algo y tú puedas estar ahí intercediendo orando por ellos para que cuando tú haces esto tú vas a salvar una vida de la muerte así es de que como iglesia nosotros estamos decididos a que a salvar salvar vidas tenemos un lugar ahorita suficiente grande para que todos nosotros podamos ir y esas tres personas que hemos puesto en esos papelitos orar y que puedan venir a los pies de Cristo y cuando vengan esas personas no van a venir solas van a venir con sus familias van a venir con sus hijos van a venir con sus cónyuges y sabes que esos tres que tú estás trayendo se van a convertir en quince a lo mejor qué hermoso imagínate ver que salvaste la vida a quince personas de un solo qué tremendo y no es por lo que tú haces es por la oración que estás haciendo por la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y por esa compasión en la cual nosotros vamos a hablarle a las personas para que puedan ser salvos pero necesitamos creerlo necesitamos orar y pedirle a Dios esto que estamos haciendo de orar de los treinta por tres no es solamente algo que para llenar un programa esto es acción orando actuando todos los días en la mañana lo primero que haces es darle gracias a Dios y orar por esas tres personas y a lo mejor en tu hora de lonche orar por esas tres personas y en la noche orar otra vez por esas tres personas y no solamente ustedes como iglesia nosotros estamos orando por todas las personas que están en esos nombres creyendo de que vamos el 8 de septiembre a tener una celebración de vida porque muchas almas van a poder venir a los pies de Cristo pero tienes que creerlo di conmigo tengo que tengo que tienes que creerlo porque la palabra de Dios dice en Mateo 21 22 y todo lo que pidieres al Padre creyendo lo recibiréis así es de que oh yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar